ya oh ya ada susu-susu ini saya rasa woi susu lembu woi siapa berdua robot nih si jarak robot nih gila saya yang veteran dia tahu saya pakai orang apa perblok selama perblok selama pengen t-shirt dia lagi yang baru masuk ada brown hijau apa brown hijau hak jo hak jo ikut 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 orang 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 loob mana saya rasa terang maju si jarak robot tuh oh iya saya tukar skin saya robot ini kita ambil yang pengen depannya siapa mana satu lagi si orang ya hay la ahora ya hay la ya hay la aquí 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 ahora ya ya Yeah, boy Lets go Dale, más Practices ¿Apane? ¿Llelí? 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 ¿Ya, ¿sala más acá la gente? ¿Kara 2 ya te dijo? ¿Apane 2 ya te digo otro? ¡¿Llelí o…¿ases de ti? ¿Lo arrasó? ¿Llí? ¿Llí? ¿Cómo…? ¿Bien, doí. ¿Llí? ¿Bien, ¿lo le doí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video